¡Suscríbete! ¡Se abrió el marcador, Jackie Ovalle! Bombazo a larga distancia, 1 por 0, gana Tigre En cortito, ahí está Belén Aparece Belén, hace túnel, estaba haciendo la jugada De sexto año después, llegó muy bien Jocelyn Orejel Antes, y de abrirle las puertas a muchas futbolistas que son de Tijuana Pelota que busca para Jackie Ovalle, que está haciendo el individual ¡Le pega de zurda! ¡Atrás Itzel González! ¡Itzel se levanta y con su mano derecha manda tiro de esquina! Ahí está Karen Maprigat, pisando el esférico Pero en la salida de nuevo se equivoca Cholo Si le queda a Katy Martínez, le pega a Katy Va a venir el centro de Ovalle, a primer palo, pelota cerrada ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Llegó el 2 a 0! ¡Itzel González salvó el gol olímpico! El equipo de Tigres ha sido muy superior Ahí está Jackie Ovalle llegando al corredor, sacando el centro ¡Peligroso la pelota pasa! ¡No alcanza a rematar Katy! Por más que se estiró buscando Ahí está Belén Cruz Belén controla Y sacó un tiro ¡Centro travesaño! Estaba sorprendiendo el tercero ¡Y aquí! ¡Fuera! Cruzó demasiado el zurdazo Con Katy Ahí dentro del área la tiene Katy ¡Por encima! Parte de Tigres femenil Ahí la tiene Mercado dentro del área ¡Le pega! ¡Por encima! Intentó Así es, definitivamente De...